Pero justo allí vivimos bailar, así que todo el mundo moviéndose Suena Panamá y lo oiga el piano Es una vaca a esa tarde para que a ella no le falte nada El sonido de amor ella le esté enamorada En la vez se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y es siempre irresponsable Pero ella siente que el amor se está parando Y que algo se está acabando, la pasión se condenó Y él le quisiera decir, y él le quisiera decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien, como nada, su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Suena con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene el río, que es su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta amor Ella siente que el amor se está parando Y que algo se está acabando, la pasión se condenó Y él le quisiera decir, y él le quiere decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien, como nada, su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene el frío en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta amor ¡Y él así muero! Que suena con que vuelen en su vientre mariposas Que suena con que vuelen en su vientre mariposas Ella viene el frío en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta amor Le hace falta un beso, que le hace falta amor ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!